Huawei anunció oficialmente nuevas noticias a los medios globales. Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Kernel Tecnología Dinámica. Con el desarrollo de la sociedad y el avance de la ciencia y la tecnología, la competencia global se ha vuelto cada vez más feroz, especialmente en tecnología de punta. En la actualidad, en el campo de las comunicaciones, el 5G es sin duda el campo de gama alta. Y Huawei de China ha tomado la delantera. Los países occidentales, con motivos como Reino Unido y los Estados Unidos, rechazaron enérgicamente los equipos Huawei 5G para limitar el desarrollo de Huawei a nivel mundial. Ahora, Huawei ha aclarado su dirección de desarrollo futuro. Que, por supuesto, también debería incluir su propio 5G. Sin duda, el potencial de desarrollo futuro del 5G de Huawei es enorme. Esta nueva noticia, anunciada oficialmente por Huawei, no es solo la dirección de desarrollo futuro de 5G, sino más bien la búsqueda de un desarrollo integral de Huawei. Entonces, si los objetivos y acciones de Huawei pueden lograr una autonomía total en el sistema de tecnología de comunicación. El 28 de febrero se celebró en Barcelona el Mobile World Congress de este año. Durante este Mobile Congress, el director rotativo de Huawei, Hugo Pink, también pronunció un discurso correspondiente en la conferencia. Además de decir que Huawei no renunciaría a los mercados globales y tranquilizar a esos mercados. Huawei también declaró claramente su dirección de desarrollo futuro. Para desarrollo futuro, Huawei se puede dividir en tres partes. La primera es la reorganización de la teoría básica. En la actualidad, Huawei está constantemente explorando una nueva generación de teorías técnicas y se está preparando para ir más allá e incluso romper el límite de Shannon. El llamado límite de Shannon es la velocidad de transmisión masiva a la que se puede transmitir información sin errores. Es decir, Huawei está listo para romper el límite de Shannon en tecnología de comunicación y romper el techo de desarrollo de tecnología de comunicación. La segunda parte es la reconstrucción de la arquitectura. En la actualidad, todavía existen muchas limitaciones externas en la tecnología de comunicación tradicional, lo que traerá obstáculos considerables para el desarrollo de la tecnología de comunicación. Por lo tanto, Huawei está lista para usar la reorganización de la estructura y el uso de nuevas tecnologías para superar tales obstáculos y lograr más avances y avances en la tecnología de la comunicación. Pero no se limita a nuevos conceptos como la fusión fotoeléctrica. Finalmente, Huawei se está preparando para optimizar el software. Parece que se está preparando para utilizar sistemas operativos emergentes como Harmony o WES y Euler para estimular el potencial de desarrollo del hardware existente, a fin de lograr el propósito de optimizar y mejorar en gran medida la tecnología de la comunicación. En resumen, Huawei parece estar preparando para desarrollar de manera integral en términos de su dirección de desarrollo futuro. Esta reconstrucción de Huawei también es de gran ayuda para el propio desarrollo e independencia integral de Huawei. El académico chino Hu Weiwu dijo una vez que el sistema de tecnología de la información de China debe adherirse a su autonomía hasta el final. Hay alguna esperanza de que Huawei se mueva para construir todo el sistema de autonomía de la tecnología de comunicación a fin de deshacerse de la dependencia externa. De hecho, es muy probable que el movimiento de Huawei sea independiente de todo el sistema de tecnología de la información actual. Huawei dijo que se desarrollará e implementará vigorosamente en el futuro. ¿Tiene Huawei tales capacidades? De hecho, se puede decir que Huawei está lleno de talentos. En los últimos años ha lanzado con frecuencia programas para jóvenes genios. Esto se puede ver en el chip Kirin y en el sistema Harmony OES. Con el avance de talentos tan sólidos es posible que los objetivos de desarrollo de Huawei no sean inalcanzables y es posible que Huawei pueda construir un sistema de tecnología de la información independiente. Además, Huawei invierte más del 10% de sus ingresos totales en investigación y desarrollo de tecnología cada año. Este tipo de inversión en realidad es bastante. Después de todo, se dice que se invierte cientos de miles de millones de dólares cada año. Con una capacidad de inversión tan grande es posible que Huawei no pueda lograr las tres direcciones principales de desarrollo futuro. Es posible que Huawei cumpla con las tres direcciones principales de desarrollo futuro que dijo. Y puede que no le sea imposible construir un sistema de tecnología de información independiente. Huawei anunció oficialmente nuevas noticias y reveló sus tres principales direcciones de desarrollo en el futuro. Esforzándose por acercarse o incluso romper el límite Shannon en el campo de la tecnología de la comunicación. Y esforzarse por promover el desarrollo y el progreso de sí mismo e incluso de todo el sistema de tecnología de la información en China. Se espera que en los próximos días Huawei se vuelva cada vez más poderoso en tecnología de punta. Y pueda lograr la independencia y autosuficiencia de todo el sistema de tecnología de la información China lo antes posible. Esto es todo por esta info. Gracias por acompañarnos. No se vayan sin dejar esa fuerza al canal y nos vemos en un próximo video pronto.